Mi sombrero Tu vas jugando con mi querer Ahora te alejas y me abandona Dejando triste mi corazón Ahora te alejas y me abandona Dejando triste mi corazón Guaracito de falto amor Tu has jugado con mi querer Ahora te alejas y me abandona Dejando triste mi corazón Ahora te alejas y me abandona Dejando triste mi corazón Conchucarán la caiguita Manana churacuchazo Al saber que te has casado Ayúdame caruna yaya Conchucarán la caiguita Manana churacuchazo Al saber que te has casado Ayúdame caruna yaya Manana churacuchazo Ayúdame caruna yaya Conchucarán la caiguita Ayúdame caruna yaya Conchucarán la caiguita Ayúdame caruna yaya Ayúdame caruna yaya Conchucarán la caiguita 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 Gracias.